Hola amigos, bienvenidos. Este es el pronóstico. Llega alguien en el amor para Géminis. Llega alguien en el amor para Géminis, tanto hombre como mujer. Voy a prender esto. Me olvidé. Mira, esta misma secuencia de cartas salió en Aries. ¿Y esta también? A ver, llega alguien en el amor para Géminis. No. No. A ver, tanto Géminis hombre como Géminis mujer. ¿Quieren permanecer solteros? Fíjate, se defiende con la sol... le da la espalda al amor. Le da la espalda al amor, le da la espalda a las relaciones. Quiere permanecer soltero. Tiene miedo, tiene pánico al amor. Una vida amorosa, un tanto estéril. Pero... Está loco por progresar. Bien, ¿sabes lo que pasa? Que tanto hombre como mujer Géminis prefieren estar trabajando, están con una idea, están más metidos en la cuestión laboral. Consideran al amor como algo poco serio, como una frivolidad, como una tontería. Entonces, tanto mujer como hombre Géminis, al menos cuando vean la lectura, no quieren... A ver, si viene alguien a querer tener una relación amorosa, salen corriendo. No le prestan atención. Pueden, sí, llegar a tener algo superficial, sí, pero nada en profundidad. La carta de la emperatriz invertida no quiere nada en profundidad. No quiere una relación seria, no quiere una relación directamente. Géminis, vos Géminis, cuando leas esto, si te aplica, no estás queriendo tener una relación. Entonces, ¿llega alguien en el amor? No. No llega nadie en el amor porque vos huís. Si el amor está acá, vos le das vuelta a la cara. Preferís permanecer soltero. Y dedicarte a tus cuestiones laborales. Bien. Es como que si viene cupido, no sé, lo agarras a escopetazos. Una cosa así. Llega alguien en el amor a la Géminis. Algunos Géminis, bueno, fíjate, la pérdida quiere permanecer soltero. La pérdida, no, está renegado Géminis o renegada de las relaciones. Algunos Géminis se dedican al trabajo, otros al estudio. Quieren estar en paz, quieren estar tranquilos. Géminis no quiere saber nada de mujeres o de hombres. Considera el amor como fuente de estancamiento. Para Géminis hombre por ahí aparece una mujer comunicándose con él, pero como que no, no quiere saber nada. Esta mujer se comunica y si lo quiere enganchar a Géminis, se hace la amiga. Esta mujer se hace la amiga, pero no, lo quiere enganchar, pero bueno, Géminis. Fíjate, el perro mira para aquel lado. Géminis le da la espalda. Bueno, Géminis el desinterés, sí. Y mujer Géminis, a ver, en el caso de hombre Géminis aparece una mujer que quiere tener algo con él, se comunica con él, se hace la amiga, pero Géminis no le da ni cinco de bola. Y en el caso de mujer Géminis, realmente está, entre comisas, aterrada con la idea de una relación o con la idea de enamorarse. Repito, porque las prioridades son o el estudio o el trabajo. Bueno, el anillo invertido. A ver. Géminis ha pensado muy bien en cuanto a su vida amorosa y dice, no, por ahora voy a postergar cualquier tipo de relación, cualquier tipo de vínculo, no tengo ganas, tengo otras cuestiones. Las relaciones son una pérdida, estancamiento. En el caso de mujer Géminis, es como que necesito un tiempo para curar sus heridas. Como que está lastimada. Sí, dice, no voy a volver a fantasear, a estancarme de vuelta, necesito un tiempo. Al menos hasta que se me vaya el miedo a entrar de vuelta a una relación. ¿Puede llegar a tener Géminis algún encuentro sexual con alguna persona? ¿Mujer Géminis? Sí. Pero, calculo que tiene intimidad y si el hombre le pide el número de teléfono, le da un número de teléfono falso. Mujer Géminis no quiere comprometerse en nada. Podría llegar a tener algo, pero, de tanto, incluso, de tanto miedo que tiene a querer involucrarse con alguien, porque, repito, quiere curar sus heridas. Y si se vincula con una persona a nivel sexual, no la iba a pasar muy bien. No la iba a pasar muy bien porque va muy condicionada en el sentido de, no quiero tener una relación, no quiero tener una relación, no quiero tener un vínculo. Es como que dice, bueno, necesito curar mis heridas. Más adelante sí voy a fantasear con una relación formal. O Mujer Géminis dice, puede estar pensando en un hombre de Aries Leo Sagitario. Como que dice, bueno, cuando me sienta mejor con este hombre, voy a tratar de contactarme con él para tener una relación informal. Y después vemos, a ver, si esta relación puede avanzar al siguiente peldaño, o sea, formalizar. Pero, primero, necesita un tiempo para estar bien. Realmente, la idea de estar con alguien la exaspera. Y repito, si llega a tener intimidad con alguien, no la pasa bien porque está muy con esto de, quiero estar sola, quiero estar tranquila. Necesito recuperarme. Bien. Esto está muy bueno acá. Ahora, después de, ella misma dice, cuando me sienta bien, porque acá aparece este hombre, cuando me vuelva a sentir bien, voy a tener una relación informal o sexualidad con este hombre, Aries Leo Sagitario, y ahí, ahí voy a pensar, o voy a ver, qué onda de una relación formal con este hombre. Puede ser un hombre de Aries Leo Sagitario, o puede ser un hombre más grande que ella, Rey de Bastos, o un hombre que lo conozca del ámbito laboral. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.